Los riesgos de un cateterismo diagnóstico en el momento actual son mínimos, realmente es menos del 1 por 1000, fundamentalmente derivado de la experiencia, del uso de la vía radial y en realidad hoy día yo diría que el mayor riesgo de un cateterismo diagnóstico es no hacerlo por el desconocimiento que comporta y precisamente porque hacerlo es lo que te permite tomar la mejor de las decisiones para el tratamiento de un paciente.